Pasa la angustia tan cerca de mi cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí esperando que intente dormir Me he quedado solo y así no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti es tan fácil volver Estoy loco, estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar o de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo, me duele hablar de ti Y no quiero disimular el resto de mi vida Vuelve la angustia hablarme de ti cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí esperando que intente dormir Me he quedado solo y así no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti es tan fácil volver Eres loco, estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti Yo te tengo que recuperar o de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo, me duele hablar de ti Y no quiero disimular el resto de mi vida que no me importas más Viste tú el que me falló, no fui yo Lo importante es que te lo di todo y no te importó Pero no lloraré porque no vale la pena No, 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 ya tengo otra que me llena Estoy tocando fondo Y es que no quiero si no es contigo No, 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 no Hoy me duele hablar de ti Estoy tocando fondo Y yo, oh, 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 oh No puedo disimular, nena Como me duele Oh, no, 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 oh Na, 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 na Na, 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 na Tú sabes lo que hiciste, me pusiste triste Pero te enloqueciste cuando me perdiste Ahora eres quien me hiciste Estoy tocando a fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, oh, oh O de una vez dejarte ir Estoy tocando a fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que estoy loco por ti, loco sin ti Dime mami, decidete, decidete Si no, si ya por ahí, ma Estoy tocando a fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, oh, oh O de una vez dejarte ir Estoy tocando a fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Te necesito Sabes que tú eres la mía Das contro�로, me too, eres la mía Ah, te doña rebelión Oh es chico, yo tú eres la mía Ha, no quiere decir que tú eres la mía Como has tu pensado abroad? Ah, tú eres la mía